A continuar con esta panorámica sobre los modelos por los flujos preoclásticos, hemos visto, esta mañana hemos visto modelos empíricos como el Energicon, modelos numéricos tridimensionales multifase como PIDAC, hemos presentado cómo funciona un modelo intermedio como Titan 2D. Ahora hablamos de Titan 2D para terminar esta excursión sobre los modelos basados sobre los Shell-Royer Approach. Como Titan 2D hay otros modelos que yo mencioné antes, por ejemplo Workflow, que es similar, que soluciona el mismo sistema de ecuaciones, pero es un poco más general por la ley de fricción que se puede poner, la premeditación por la fracción basal que el usuario puede elegir. El modelo Titan 2D fue comparado con experimentos de laboratorio, para intentar reproducir los resultados de los experimentos, con estudios de campo. En el caso de la ARR, que vamos a ver después, por un evento que pasó a Ruapeu, en Nueva Zelanda, por los flujos de preoclastas en Ecuador, en el Tunguragua. En el Tunguragua, en el 2006, ha producido mucha actividad de corriente perioclástica, en un ciclo que empezó en 1999. En el julio y agosto de este año, del 2006, produjo más de 20 flujos preoclásticos. En la zona de Ambato Baños, vamos a ver, los investigadores que trabajan con Titan, usaron la observación de este preoclástico como test para validar el modelo. Esta es la distribución, la mapa de los flujos, de esto de agosto del 2006, había como 20, me parece, no me recuerdo, 16, algo como así. Estos son los flujos que fueron mapados de los vulcanólogos. Este es el modelo Titan, que fue usado en manera probabilística. Se han hecho muchos runs. Aquí está el gráfico de la probabilidad de que un solo flujo supera un metro. Y como pueden ver, solo pocas zonas tienen un flujo que supera un metro. Entonces, esto no es un buen acuerdo. Esta es cuando consideramos, en vez de un solo flujo, la combinación, la combinación, la, ¿cómo se dice? El resultado cumulativo de 12 flujos de superar un metro. Y puede ver que la simulación empieza a devenir un poco más similar a los flujos observados. Aquí cuando, en vez de, vamos a ver, porque aquí no hay información sobre, aquí son mapados los flujos, a la izquierda, pero no tenemos información sobre el espesor del flujo. Aquí es el paragón, cuando vamos a paragonar que un solo flujo supera el espesor, la probabilidad de que un solo flujo supera el espesor de 20 centímetros, el resultado empieza a ser un poco más similar. ¿Cómo vamos a ver? Si vamos a considerar la probabilidad de que la espesor cumulativo de 12, de todos los 12 flujos, supera los 20 centímetros, vamos a ver que los modelos reproducen bastante bien la observación. Esto permite de, por el facto que esté exprimido en términos de probabilidad y no como resultado determinístico, permite también de estimar la incertidumbre relacionada con el resultado de los modelos. Este es un, ¿cómo se llama? Un resultado bastante robusto por el modelo DITAN. Es una característica bastante robusta, que permite utilizarlo en combinación con otra técnica probabilística, que permite estimar no solamente el dato determinístico, el output determinístico de la simulación, pero hacer una estima probabilística de una realización de eventos, en este caso de flujos. Hemos visto que, por ejemplo, cuando consideramos el resultado combinado de 12 flujos, lo comparamos con la probabilidad de superar, de haber flujos mejor de 20 centímetros, hay un acuerdo bastante bueno con la observación de campo. Esto es un tipo de aplicación de validación del modelo. Entonces, con esta técnica, nos permite propagar la incertidumbre, permite propagar la incertidumbre que tenemos en los inputs, en los resultados. Entonces, en vez de exprimir, es un concepto bastante difícil, porque cuando hablamos con, especialmente con gente que se ocupa de riesgo de protección civil, no es tan fácil comunicar un resultado en términos de probabilidad. Pero pienso que tenemos que hacer un esfuerzo para aprender cómo comunicar, que todos los resultados, los outputs de modelos de varios, tiene una incertidumbre que necesita de ser cuantificada. Y una manera de hacerlo es presentarla en términos de probabilística. TITAN 2D nos permite presentar los resultados en esta manera, es de propagar la incertidumbre que tenemos. Y los parámetros que, en el caso del flujo de piroclastia, los parámetros que más afectan los resultados, entonces afecta la incertidumbre sobre la simulación, son los parámetros que necesitamos para hacer la simulación, que son las condiciones que ponemos por simular el flujo. En particular, el volumen inicial del flujo que vamos a emplazar, a propagar, obviamente, el punto de donde este flujo, donde hay la dipartida de este flujo, la locación, los ángulos de fricción que he explicado antes, el ángulo de fricción basal, que nos cuantifica la fricción del flujo con la base, con el suelo, y el ángulo de fricción interna, que he introducido antes cuando expliqué las ecuaciones. Aquí, esto lo hemos dicho, que es lo que permite propagar la incertidumbre, y aquí está el curso final que presenté antes. Aquí, por ejemplo, esto es el resultado, considerando un volumen entre 7.5 y 10 a la 7 metros cubos, es un rango de valores. Igualmente, por la simulación, ellos usaron un rango de valores por el ángulo de fricción, y en la diferente posición de donde el flujo empieza. El mismo código, como vamos a ver, se puede utilizar también una generalización del código, obviamente, se puede utilizar también por simular los laares. Esto es un caso bastante famoso, pienso que lo conocen, ustedes lo conocen, es la ciudad de Armero, es un laar que se departió de Nevado de Ruiz en el 1985, que provocó más, no me recuerdo cuánto muerto, mil de muertos, 17.000, me parece, o 20.000, 20.000, más de 20.000 muertos, mató toda la población que estaba en este pueblo. Entonces, Lola Ares también representa un hazard bastante serio, porque puede viajar por hasta 100 de kilómetros, especialmente en esta región, en regiones como cerca, donde hay mucha lluvia, mucha agua. En Ecuador, hay flujos de laares que llegaron en la foresta, en la Amazonía, y viajaron para más de 100 kilómetros, 200 kilómetros. Laar, como se ve, es una palabra indonesiana que indica el flujo de lodo volcánico. Son, como hemos dicho, muy destructivos. Y para describirlo, necesitamos generalizar las ecuaciones que hemos mostrado antes. Voy a presentar las ecuaciones, cómo necesitamos generalizar estas ecuaciones, y después un test con la situación analítica y con las situaciones reales. La ecuación, como he dicho antes, es siempre basada sobre el mismo aprocho, que es el shallow layer, el aprocho de espesor corto, de espesor pequeño, no, sumero, de espesor sumero, se debería traducir, shallow layer approach. Metodología de de espesor sumero, más o menos, ese es el significado. Este tipo de ecuación se usa mucho también por describir la desinundación. Son similares a la que usa Titan por los flujos granulares, pero lo que cambia son estos términos, los términos de fricciones. El término de fricciones en el caso de flujo puro de agua son bastante diferentes de los términos que hemos visto antes. Antes hemos visto los términos de fricciones por el flujo granular, y hemos visto que se basan sobre esta teoría de Colombo que hay estos dos ángulos de fricciones, uno interno y uno basal. En vez, en el caso de inundación de agua, el término de fricción depende de la velocidad del flujo y de este término aquí que tiene cuenta de la turbulencia del agua y de la característica del fondo, perdón, la característica de la base. Gustavo Córdoba de la Universidad de Nadiño trabajó para hacer las ecuaciones de Titan un poco más general para considerar dos tipos de fluido, dos tipos de fluido con el agua también. Aquí hay una ecuación, esta es una ecuación de conservación por la fase sólida y esta es una ecuación de conservación por la fase fluida. En la misma manera necesitamos dos ecuaciones por el momento, una por la fase sólida y una por la fase líquida. Esto antes no era una característica de Titan 2D, ¿no? Ahora, gracias al trabajo de Gustavo, de Gustavo Córdoba, este sistema de ecuaciones fue generalizado a tratar las dos fases, la fase fluida y la fase sólida. También lo que necesitamos, lo que introduzó Gustavo aquí, es este término F, que F aquí, un otro F es aquí, que esto describa la interacción de las fuerzas entre las dos fases, la líquida y la sólida. Este es el término por la interacción que aparece en la ecuación por el momento de la fase sólida y este es por la fase líquida, que es la misma con el seno negativo. El drag se describe con esta fórmula desde funciones del número de Reynolds. Es funciones del contenido F, ese contenido de sólido, D es el tamaño de las partículas e F es una función del número de Reynolds. El código se testó con un evento que pasó en el europeo, donde tenían muchas estaciones para hacer medidas. Puede ver aquí, aquí está como donde había la estación de observaciones. Tenía una aquí, una aquí, una aquí, una aquí. entonces aquí podían mesurar cómo variaba el flujo cuando el ar pasó. Aquí hay la modalización. Este es el resultado, cómo sería el resultado al final sin, con una sola fase. Y aquí cuando tiene de cuenta de dos fases, la líquida y la sólida. Aquí es tratado como el ar como si fuera una mistura granulare. Y aquí en vez teniendo cuenta de las partes líquidas del agua. Puede ver que viaja la distancia de run out es mucho más largo. También aquí hay paragones que han hecho sobre la área que fue inandada en el ruapeo. Puede ver esta es la velocidad mesurada, calculada, es de 6 metros por segundo, es el run up, la velocidad de run up, 7,8 metros de segundo. Esta es la profundidad de pique, 5 metros. Esta es la simulada, 5,10 metros. La velocidad media por el sólido es 3 metros, por el fluido es 2,05 metros. Perdón, esta es el área observada, el área de inundación no observada durante este evento del ruapeo de 2007. Esta es la simulada con el código modificado de Gustavo. Bien, esto es como para explicar que la misma herramienta o más o menos similar se puede utilizar también para describir el flujo del Ares. en un solo flujo perioclástico. Porque al final son como ecuación de conservación. Lo que cambia es que tenemos necesitamos observación y estudios para calibrar de manera de manera optimista la fricción que caracteriza los diferentes flujos. Algunos de estos modelos, yo no voy a hablar de describir los modelos de Debris Avalanche, pero hay generalización de este tipo de metodología que se llama Shallow-Lay Approach que se usa también para describir Debris Avalanche. Por ejemplo, el código que hablaba antes, el código desarrollado del grupo de francés que se llama Volkflow, que es similar a Titan, pero permite cambiar y utilizar otra ley de fricciones, se utiliza también para describir Debris Avalanche. ¿Cómo se llama Debris Avalanche en castellano? Avalanche de escombros. Ah, la Avalanche de escombros. Y este código, el Volkflow, parece funcionar bastante bien con una descripción empírica del término de fricción que expliqué antes. Bien, aquí esto venía antes, perdón, era el mapa que existía la mapa que existía que hay por el nevado de Ruiz, es una mapa semi-qualitativa. Ahora, con la herramienta de esta, parece que esta de los 90, de los USGS, sí, del 90, 92. Esta mapa indica la probabilidad con diferentes colores, cuál es la lazer, la peligrosidad. En los 90, este tipo de mapas se usaban mucho, son mapas cualitativas o semi-qualitativas que usan nivel, diferente nivel de colores. Ahora, con herramientas como Titan o otro tipo de código, podemos cuantificar este tipo de assessment, de estima, en términos de probabilidad. Va a ser mucho. Aquí puede ver, aquí es la probabilidad de riesgo de flujo de flujo piroclástico moderada, el amarillo, es obtenida claramente con un modelo como el EnergyCon, porque es circular, lo puede ver. y aquí, en vez, que es la probabilidad de flujo piroclástico alta, también puede ver la que nos interesa a nosotros, en este color, en este color, los dos, es la probabilidad de tener mudflow, de tener la Ares. Puede ver que está muy larga en el valle, cerca de donde hay los rivers, aquí el armero que fue completamente donde morieron más de 20.000 personas en el 85. Entonces, la nueva generación de este tipo de mapa se presenta similar, pero la diferencia es que podemos cuantificar cuál es la probabilidad. No es una cosa, porque aquí no entendemos qué significa aquí es alta, que es moderada. Cualitativamente se entiende, claro, pero si necesitamos de planificar, necesitamos números. También si las compañías de seguros necesitan números. Entonces, la nueva generación de mapas de este tipo son similares, pero describidas en una manera más cuantitativa. Bien, ahora vamos al otro tópico, que también esto vamos a ver todos los modelos que existen para describir flujo de lavas. Pero si hasta ahora tienes preguntas sobre los flujos, va a ser esta cosa probabilística. Esto necesita un esfuerzo computacional bastante largo, pero pienso que con un clúster pequeño se puede hacer en un día o dos. Pero para los que te interesa, el código se puede también utilizar online. Hay el sitio del USGS donde tú tienes que aprender cómo poner los inputs, hay un fichero donde pone el volumen del material peroclástico, pone la locación donde está la firma que pone ángulos de fricciones y puede hacerlo correr sobre el computer de ellos. Cuando termina te llega una mail que te avisa que terminó y vayas a los resultados. El resultado lo puede visualizar sobre un GIS, por ejemplo, porque está en un formato compatible con GIS como GRASS o Quantum GIS. Eso lo puede hacer si alguien de ustedes está interesado en usarlo. La versión nueva todavía no, porque la versión nueva que puede describir la Ares está en una fase de desarrollamiento. Pienso que puede ser que este año va a ser pública también. Esta debería preguntar a Gustavo que la está desarrollando. Pero TATAN 2D la versión con una fase con flujo granular se puede correr descargar la fuente el código e instalar en tu máquina o usar las máquinas de ellos de la Universidad de Buffalo. Dice que con este programa se pueden registrar las avalanchas de escombros. Sí, con TITAN es un poco más difícil con código porque no funciona muy bien por la avalanchas de escombros. Sí, eso iba enfocada a mi pregunta porque ¿cómo meten ese parámetro cuando van arrasando todo a su paso? Como que el inicio de la avalancha se va haciendo más grande, ¿no? ¿Qué significa que se va haciendo más grande? Como que se va extendiendo o va traiendo más. Antes está comprimido el volumen está compacto después depende de la topografía se vaya a alargar pero claro que no es que se vaya a ser más grande es que vaya a ocupar una área más grande que es diferente Pero aparte las cosas que va arrastrando a su paso Sí, también hay erosión Pero entonces eso no se mete en no se puede inferir No se El problema de Titan es que no puede no simula muy bien este tipo de procesos pero empíricamente no es bien justificado desde punto de vista teórico los modelos de los franceses los workflow funciona mejor para producir este tipo de flujos de esgombro ¿cómo se llama? Avalancha de esgombro Ellon ha hecho aplicación por ejemplo en Chile a una avalancha de esgombro muy grande a su compa el modelo intentaron con muchos con diferentes fricciones basales diferentes parametrizaciones para describir la fricción de los esgombro de la avalancha con la suelo con la base en la que funcionaba mejor que funciona mejor parece ser un estrés constante un esfuerzo constante que es calibrado de la observación que ellos lo llaman retarding stress si aquí como comentario también incluso se pueden hacer algunas simulaciones con la hardz también de yo me olvidé es que ese es un buen punto que he hecho de la lares yo hablé solo del modelo titan porque estaba hablando del modelo titan por los flujos de pero no es el solo código que existe por lares hay muchos códigos disponibles titan se puede usar online no esta versión por lares esta se podría usar penso esto año se va a usar esta también probablemente pero hay otro código que son disponibles uno es esto que Hugo mencionaba que es un código simple basado sobre una correlación estatística que da resultados bastante rápidos pero no se puede utilizar por avalanche de esgombro no pasa nada titan asume que hay una pila en alguna posición una pila de material que está inclinado tiene un ángulo de fricción basal y tiene un ángulo de fricción interna como calcular el ángulo de fricción bueno son varias preguntas a cual de estos parámetros es más sensible titan y como calcular el ángulo de fricción interna del material eso son buenas preguntas uno de los parámetros más importantes es el volumen claro como expliqué antes por los flujos por la ceniza lo que controla el parámetro principal es cuánto material vaya a empezar los otros son obras el mecanismo con la cual tú la vayas distribuir a propagar es bastante sensible a la selección de los dos parámetros de fricción el ángulo interno y el ángulo basal la fricción basal solitamente lo que hacen hacen experimentos de laboratorio para calibrarlo que esto los ángulos de fricción interna depende de la característica del material del tamaño de la partícula claro que la fricción depende también de la característica basal del fondo basal de la base pero tal vez no es que se pueda extrapolar lo que obtiene el laboratorio es una escala bastante pequeña relativamente pequeña con flujo que ocurre en una escala de kilómetros entonces en este caso es importante hacer estudio para calibrar los modelos con la observación de campo eso que se hace solitamente es como han hecho por ejemplo por el ejemplo que yo presenté antes de Tunguragua del 2006 teníamos la observación de campos de todo el mes de agosto después y después intentaron con diversos ángulos ver cuál es el rango que vaya a reproducir mejor las observaciones solamente como estos modelos son empíricos es importante calibrarlos con datos observacionales observativos y una más que tan válido es cuando hay un flujo piroclástico por colapso de columna se da en los primeros 500 metros del vent del cráter generalmente entonces que tan válido es asumir que el volumen la pila de material está en una locación sobre el terreno y no sobre la propia columna eruptiva cuál es la 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 como se llama la la posición no es muy diferente no claro que tiene hay diferencia en los resultados se la pone en un punto o en el otro pero no es el más sencillo la información más sencilla cuenta más el volumen que impone el volumen como te decía los ángulos de fricciones pero claro que eso tiene también un pero tenemos que decir que Titan 2D es más para flujos concentrados es más apropiado para flujo granular ¿no? que perda este tipo de flujo de preoclastra que depende mucho de la posición de donde parte como flujo más diluido ahora a veces hay que pensar también en la estrategia de simulación porque si tu modelo digital de elevación es muy detallado y colocas la pila arriba todo se va a ir adentro del cráter entonces ahí pierdes toda la masa ¿cuál es la tendencia en el procedimiento hacia qué tipo de procedimiento se están orientando estos análisis para el cálculo de probabilidades esto es algunos simplemente corren muchas veces el modelo para alguna variedad de parámetros y más bien la probabilidad es la de la ocurrencia de la orientación del viento o algo otros están haciendo bootstrap otros están parametrizando estocásticamente los modelos ¿cuál es como la tendencia lo que mejora resultados a ver? Buena pregunta nosotros por ejemplo no trabajamos en la descripción en la simulación de flujo de preoclasta o de lar hacemos método bastante rudimental para estimar la incertidumbre hacemos como un monte carlo un poco más rafinado ellos en vez a báfalo utilizan un método un poco más avanzado que es un método estocástico que se llama polinomial caos cuadratur algo como así que esto es más eficiente para tener cuento para tener cuenta de la variabilidad con un número mínimo de simulaciones la técnica que usamos nosotros que es una técnica basada sobre el campeonamiento stratificado se llama hipercube latin sampling es menos eficiente de los métodos que usan en báfalo eso que usa en báfalo yo no lo conozco muy bien pero parece que es bastante eficiente con poca simulación te permite estimar los resultados la incertidumbre la variabilidad delegada a los outputs y actualmente el titán de dos fases utiliza este hipercube latino y lo que hace efectivamente es hace un x número de simulaciones y cada simulación va cambiando los diferentes parámetros hasta completar un rango y obviamente el cálculo de la probabilidad está en función de los resultados en este caso tiene que asumir a priori el rango de los parámetros donde vaya a campeonar en manera estatística randómica como se dice random vaya a estimar aleatoria vaya a tomar la diferente combinación de parámetros pero esto es un poco más eficiente de los de los Montecarlo pero para mí es más fácil de entender esto de hipercube latino y la polinomia el caos cuadrado que usan en báfalo yo no lo conozco muy bien pero como te he dicho ellos dicen que es más eficiente bueno en este momento yo quisiera hacer un poco de un comercial porque precisamente tenemos un proyecto recientemente aprobado para formar una suite una suite cuyo nombre ya existe es volkworks no partimos de cero ya está avanzado y como ustedes han estado escuchando Antonio hay una serie de códigos unos tienen una ventaja otros tienen otra y hay muchos procesos que simular cuando hablamos de la actividad volcánica y uno de los problemas que hay es que cuando entran a un código tienen que aprender muchas cosas ya no tanto del proceso sino de cómo correr el programa entonces todos los programas están escritos cada uno en diferentes lenguajes y a veces es muy difícil la entrada y la salida de cada uno de estos códigos entonces la filosofía principal de volkworks va a ser precisamente tener una entrada que sea amigable y una salida también que sea amigable de todos estos códigos que se han estado hablando incluido fall 3d ashfall titan 2d el sencillo y el de dos fases etcétera se piensan integrar dentro de este de esta suite y pensamos que más o menos como para junio julio de este año la suite está completa de manera que si alguien está interesado en correr estos mismos paquetes pero dentro de la suite la invitación y el comercial va en ese sentido que eventualmente vamos a necesitar pilotos de pruebas o sea que quieran jugar con el código o con la suite para poder encontrar precisamente los problemas que pueda haber para poder tener un producto amigable y confiable sobre todo con las herramientas tanto para producir mapas de escenarios que sean de tipo determinístico y también de tipo probabilístico como ha dicho antes hay otros modelos que pueden simular los diferentes procesos yo me focuse estoy focalizado más sobre la metodología si alguien de usted quiere aprofundir yo puedo enviar un poco más de material para leer los códigos que existen seleccionar los códigos que se puede aplicar por los problemas que quieren estudiar es claro que cuando empieza uno debería empezar con el modelo simple para acusir familiaridad con el problema después pasa un modelo un poco más complicado más sofisticado bien sigamos con también con esto con Wavlansch tú me decías interesada este código que te hablaba antes de el executable como se llama el executable se puede descargar online pero solo para Windows me parece bien estábamos hemos llegado acá a los lujos de lava lujos de lava como saben son muy bonitos la mayoría de estas fotos son de de Etna que está haciendo especialmente este año está haciendo una actividad espectacular cada fin de semana hace una erosión está produciendo una erosión un poco recientemente un poco más explosiva pero es un espectáculo el problema con de Etna es que produce los dos pluma vulcánica típicamente pequeña que pero que pero porque hay cerca hay una ciudad bastante grande que es Catania que hay un millón de habitantes y tienes un aeropuerto produce muchos es la causa del cierro del aeropuerto muchas veces al mes recientemente hay también un otro aeropuerto cerca que se utiliza cuando Catania cuando el aeropuerto de Catania es cerrado que es Reggio que se usa en alternativa depende de donde vaya el viento un otro tipo de de peligro de peligrosidad producida de la Etna son los flujos de lava especialmente han hecho una grande bastante grande en los 90 91 por la cual después otras en los años 90 al principio de los 2000 por la cual la protección civil ha intervenido para intentar demitigar el riesgo el riesgo porque en el caso del 90 como vamos a ver la lava amenazaba un pueblo bastante grande que está sobre la slope la ¿cómo se llama? la pendiente la pendiente del volcán y aquí son puede ver que están no sé cómo se llaman en inglés en español la ruspa ¿cómo? la Trascao que está trabajando para construir barreras para hacer diversión de flujo de lavas esto pasó muchas veces la Italia la protección civil italiana está avanzada en esto en este campo porque fue una de las primeras uno de los primeros experimentos por la diversión de flujo de lavas he hecho el primero en el año en el 91 y después otros en el año 2000 aquí puede ver entonces para mitigar el riesgo el riesgo es conocer necesitamos conocer cuál es el 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 path ¿cómo se llama? el camino la trayectoria el camino la trayectoria del flujo de lavas conocerlo en antícipo en un sol saber dónde se puede se puede operar para hacer una diversión en modo optimal ¿no? en el léctano por ejemplo hay un valle grande que se llama Valle del Bove y típicamente la lava se intenta hacer diversión para para aviarla verso esta esto valle aquí puede ver la consecuencia la lava que avanza que destruye aquí había como una estructura turística fue destruida completamente de la lava en el 2002 aquí está como la lava avanza el avanza de la lava que después destruyó la estructura turística entonces necesitamos también por este caso modelos físicos que nos permiten de hacer previsión sobre o forecaster previsiones donde el flujo de lava puede llegar y cuánto tiempo el tiempo que necesita emplea para llegar en una posición aquí hay un esquema de un flujo de lava es para ilustrar lo que lo que cuenta para controlar para describir el flujo sobre una topografía más o menos real lo que lo que cuenta es conocer la pendiente porque esa determina la componente de gravidad gravitacional y tenemos también necesitamos conocer el espesor del flujo y también en el caso de la lava la lava es afectada la variación de temperatura entonces tenemos que describir bien los cambios de calor de energía de la lava con el suelo y con la atmósfera porque donde está el contacto con la atmósfera se va a formar una parte sólida una crosta corteza que vaya a insular la lava tal vez forma como tubo que insula completamente la lava al interior entonces es un problema bastante como se dice challenging desafiante porque tiene que tener en consideración todo este proceso y ¿por qué tiene que conocer bien describir bien este proceso? porque la viscosidad de la lava depende fortemente de la temperatura de la composición química del contenido en cristales y de los train rates del flujo en realidad el comportamiento de la lava no es no es newtoniano pero se puede aproximar como newtoniano y aquí hay una descripción de cómo cambia la reología la reología en primer orden como prima aproximación se puede describir como funciones de estos parámetros esta es la reología del fuso del fundido del melt que depende en manera exponencial de la temperatura este parámetro A en sí depende de la composición y hay esta corrección que es este factor multiplicativo que es una corrección debida a la presencia de cristales como la lava se enfría el fluido deviene muy viscoso entonces al final deviene casi sólido entonces cuando vamos a solucionar la la ecuación que describe el transporte tenemos también que solucionar el transporte de masa de flujo tenemos también solucionar la ecuación por la energía porque tenemos que acoplar los dos porque están acoplados con este término con la viscosidad por la razón que estaba explicando que estos fenómenos son muy complejos están acoplados el uno con el otro hay la velocidad que depende de cómo cambia la temperatura porque la velocidad es afectada de la viscosidad y esta hemos visto depende de la presencia de cristales y del enfriamiento de la lava solucionar la ecuación completa es casi imposible si no por problemas académicos en situación real es imposible entonces se desarrollaron diferentes metodologías para solucionar este problema y aquí también como expliqué antes hay como una hierarquía de diferentes modelos hay modelos muy simples que se basan que se basan sobre la máxima pendencia son modelos probabilísticos que hacen solo un análisis un análisis de la topografía con algunas consideraciones hay modelos que se basan sobre automas celulares celulares otros modelos que que describe el avanzamiento del fuente de la lava hay modelos 2D que se basan sobre el mismo que esto es lo que yo desarrollé en la uno de los modelos que desarrollé en mi tecido doctorado se basa en el mismo approach en la misma metodología que describí antes sobre los shallow layer approach pero es generalizado para tener cuenta de la variación de temperatura y hay modelos 3D fluido dinámico que pero no se usan por hacer estima de peligro o se empieza ahora que la potencia de cálculo vaya a aumentar recientemente esto es el modelo que de cual hablaba antes uno de los modelos más simple ahora hay diferentes variaciones basan todo sobre el trabajo de Macedonia tal de 1990 y este modelo asume que la topografía tiene ese control mayor sobre la trayectoria del flujo de lava parte con una simulación que vaya que hace una trayectoria y la repite con un sistema Monte Carlo encontrando diferentes trayectorias el flujo se propaga con una regla random una regla aleatoria de la punto fuente de la posición de la fuente tiene una serie de reglas una regla es que el flujo no se puede propagar contra la topografía el flujo en la dirección de máxima pendencia es el flujo más probable pero no es que excluya la otra propagación es que la otra propagación en otras direcciones son menos probables la probabilidad es relacionada a la pendiente en este tipo de modelo después tiene también tiene una regla también que me parece que el flujo puede ir upstream upwards si pero no es excluido la probabilidad es baja tiene una escala de espesor típica que se puede superar pues esto como decía se hace se propaga se hacen muchas simulaciones millones cien mil o más se vaya a individuar la área más probable hay áreas que será encontrada muchas veces en los flujos es donde hay aquí color más intenso y área que está encontrada menos cuando se hace eso monte carlo entonces esta va a individuar la área donde es más probable que se que se vaya que se vaya a hacer inundada del flujo de lava este código es rapidísimo es bastante bueno para hacer un análisis de primer orden ahora ahora una evolución de esto que se llama down flow que fue utilizado por ejemplo para hacer el assessment en Congo parece en Muradjira pero la filosofía está similar para calibrar esas reglas las reglas de propagación probabilística es calibrada sobre la observación de otro flujo entonces es un modelo semiempírico un otro una otra categoría de modelos es basado bastante de menudo en Italia es el modelo sobre el automo celular este modelo divide el dominio donde la lava puede ir en volumen en células células que puede ser cuadrada o hexagonal como esta cada una de estas células hay atributos de algunas propiedades que caracterizan determinan el estado de la lava que son esta propiedad una es la altitud de la cel cual es la altitud topográfica la espesor de la lava en una de estas cel la temperatura de la lava los vecinos las células vecinas cada cel de esta puede interagir con los vecinos en el modelo de cel cuadrada va a interagir con cuatro vecinos en esto aquí en la cel hexagonal va a interagir cada una con seis los seis vecinos esta va a interagir con esta esta con estas es así los parámetros que caracterizan el estado de la célula pueden cambiar como consecuencia de la interacción con los vecinos o porque van a cambiar la condición global para todas las células aquí también hay que seleccionar un set de reglas para describir cómo cambian el interés cómo interagir cómo interactúan los vecinos aquí por ejemplo la altitud de la de la de la lava de man como no cambiada fino a que la fin cuando la lava no llega a una a una cierta temperatura es solidifica que significa que si la temperatura es más baja de un valor el modelo considera que la lava deviene parte de la topografía porque cuando está pequeña la temperatura es más baja de un valor crítico la lava no se propaga de bien como solidificada en una de esta célula la lava al interior de la célula el nuevo espesor es puesto a cero tenemos que esperar otra lava que llegue de los vecinos para cambiar el espesor el flujo de una célula a la otra es función de la diferencia de la topografía y de la diferencia de del espesor de la lava en una de esta de esta célula y así arreglando o como se dice fijando fijando todas estas reglas podemos simular la evolución de flujos esto lo hacen sin la mayoría de esta regla son semiempíricas pero la automa celular no se basa solo para la solución de ecuaciones aquí hay un ejemplo de esto de la aplicación de esta técnica aquí es el flujo observado aquí es el flujo simulado claro el modelo reproduce bastante bien la forma esto es una consecuencia del facto que como identificó Macedonia tal el control principal donde la lava vaya a llegar es es de la topografía y también de estas reglas que necesita un espesor que bajo una temperatura un espesor mínimo la lava vaya a solidificar pero aquí es un confronto una comparición semi cuantitativa porque tú puedes ver el área inundada pero no hay paragón entre el espesor no sabemos aquí cuánto es el espesor mesurado y aquí el espesor simulado pero el modelo es bastante popular se usa mucho por letra no pienso que es público un modelo otro modelo que es el modelo de Roger del 94 se llama flowfront se basa porque es lo que explicaba antes que solucionar la ecuación completa es muy difícil prohibitivo casi en el 90 era más de ahora este código simulaba solamente el avanzamiento del front asumiendo implícitamente que la lava llegaba detrás del frente aquí también el dominio era dividido en células y la lava se distribuía a los vecinos asumiendo una ideología de Bingham que la lava podía fluir a los otros vecinos solamente cuando el espesor es superior a un valor crítico que corresponde cuando los shear stress superan el yield strength del valor crítico del material en este caso de la lava este modelo se mostró que cuando intentaban fue aplicado para simular la lava de Long May del 1988 1989 pero se vio que cuando se usaba en manera determinística tenía bastante no reproducía muy bien la observación en vez parece que los resultados son mejor mucho mejor cuando se usa en manera probabilística tipo como una técnica similar a la que expliqué antes por los flujos de pedoclasta con método en este caso se usaba el método de Monte Carlo cuando se usaba con el método completo con el método de Monte Carlo este código funcionaba mejor se usaba también por esta razón parece que es una buena alternativa para hacer mapas de amenaza porque mapas de amenaza son probabilísticas un código más reciente es desarrollado de lo japonés que se llama la BASIM este código es tridimensional esto no se puede correr en un PC eso por eso necesita necesariamente un clúster lo que hace divide el dominio en cubos en cada cubos en esto divide donde la temperatura es más baja de un valor la solución a la ecuación de convención de abresión de abresión donde por la celda que está en contacto con la atmósfera con el aire vaya a solucionar también la ecuación de la temperatura en manera conductiva porque una vez que la lava solidifica deviene como como un sólido un sólido para hacer como decía hacer una simulación con este código necesita mucho tiempo también en un clúster porque vaya a solucionar la la ecuación de la solución de la ecuación de conservación de la masa del momentum en 3D teniendo cuenta de la variación de la viscosidad con la temperatura entonces tiene que solucionar la ecuación de la energía también se utilizó para hacer estudio por ejemplo de cuál sería el efecto si se pone agua para hacer mitigación de riesgo para enfriar la lava con agua es visto que no es muy efectivo se utilizó para hacer estudio de cuál sería el efecto de poner una barrera barrera se dice barrera una barrera para detrazar el avanzamiento de la lava o para deviar en otra dirección se utilizó se utiliza por este tipo de 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 problemas fue fue desarrollado de investigadores que trabajaban antes en el campo de la metalurgia que después en colaboración con volcanólogos la han aplicado por la lava no sé puede ser que con con el tiempo cuando la potencia computacional es es más alta puede ser que se puede utilizar por problemas prácticos por estudio de ad assessment de sistema de peligro al final voy a hablar de este código que decía antes que es basado sobre las ecuaciones que presenté antes voy a explicar cómo tiene que cambiar si queremos utilizar el aprocho shallow layer de que hemos presentado por flujo perioclástico por de perioclástico por flujo de de la ar por la lava primera cosa aquí tenemos ecuación de conservación de la masa en este caso de volumen porque se asume que la densidad de la lava no cambia y el volumen es exprimido aquí con h h es el espesor de la lava aquí tenemos la ecuación por el momentum en una dirección x y voy a solucionar cuál es la variación de u que es la velocidad en la dirección x h es el espesor esto es el términ gravitacional h grande esta es la topografía entonces esto es el término gravitativo gravitacional esto es el término de fricción se pone proporcional a la velocidad voy a explicar lo que es esto como se describe esto esta es la fricción normalmente por la lava asumemos que es una función de la temperatura que esa es la temperatura promedia esa velocidad también es la velocidad promedia promedia que antes es la integración de la velocidad en la dirección del espesor en el perfil entonces con esta técnica transformamos un problema 3D en un problema 2D pero para hacer esto necesitamos introducir los parámetros empíricos esta es la misma en la dirección en la dirección ¿cómo se llama esta letra? Y V es la velocidad en la dirección Y y gamma es este término de fricción como decía este término la fricción vaya a ser fuertemente dependiente de la temperatura entonces necesitamos que solucionar también una ecuación que describe la conservación de la energía la energía exprimida en términos de variable y de temperatura promedia la temperatura mediada integrada en la dirección del perfil esta es bastante complicada porque tenemos que describir todos los términos de escambio en la ecuación de energía aquí tenemos el primer término es un término radiativo porque la temperatura de la lava es muy alta y vaya a desperder energía por radiación como se dice radiamiento por radiación esta tiene una potencia 4 es como la ley del cuerpo negro aquí está un término de escambio de energía combustible que es el escambio entre la temperatura de lava y la temperatura del medio ambiente del aire en este caso este termine es un término empírico que describe el escambio el coeficiente de escambio después tenemos otro término que describe el escambio de energía de la lava con el suelo eso es un término conductivo al final tenemos este término que es el término de generación de calor por viscous heating disipación viscosa puede ser si este es el término de disipación viscosa claro que necesitamos como decía antes de introducir estos términos empíricos esto beta es una corrección empírica por describir el perfil el efecto que vamos a hacer un promedio en el perfil esto es un término que te tiene cuenta de la dependencia de la viscosidad de la temperatura promedia gamma le expliqué antes el coeficiente de fricción y w w c y k k son coeficientes semiempíricos por la ecuación de la energía que están describidos aquí esto es más importante esto es el término de fricción como puede ver es proporcional a la viscosidad y tiene una dependencia exponencial vaya con la temperatura que significa que más alta es la temperatura menor es las fricciones pero es una dependencia fuerte porque es exponencial más baja es la temperatura cuando la temperatura es más baja de esta temperatura de refirimiento que puede ser la temperatura de salida de la lava la lava deviene muy viscosa entonces se mueve muy despacio estos términos dependen de diferentes parámetros que son legados a la termodinámica de la lava esos son los símbolos que hemos utilizado el código se aplicó para hacer test analíticos sobre una pendiente constante con una lava que parte con una temperatura constante en la parte central del canal se puede ver cuáles son los efectos de para la disminución de temperatura con la distancia debido a los diferentes términos aquí tenemos por ejemplo esto es contributo convertible que parece no no cuenta en muchos pero puede bajar la temperatura de pocos grados como de 5 grados aquí tenemos el término conductivo esto también puede bajar temperatura de 10 grados esa temperatura media promedia aquí es el término más importante que es el término radiativo esto puede bajar la temperatura de 20 30 grados aquí todos los 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 contributos que como vemos en un canal como esto que me recuerdo era de un kilómetro la temperatura podía bajar de más de 50 grados aquí vamos a ver cómo cambia el espesor el espesor puede ver que vaya a disminuir aquí vaya a subir a salir esto porque la lava diviene más más viscosa el frente diviene más viscosa de la parte detrás entonces hace como rallenta delay como se dice detrás el avanzamiento entonces se va a acumular a crecer el frente va a crecer aquí estudio sobre la velocidad también se han hecho estudio para ver cuál es el efecto de una bump de una colina de un obstáculo en este caso se solucionó un problema 1D con una viscosidad de 1000 pascal por segundo se vea que la lava puede que es un test bastante difícil por los códigos hacer como llenar un vacino después como se pasa sobre el obstáculo sobre el obstáculo el código se usó para esto es usó también para intentar simular flusos observados eso es una colada de este flujo de los años 90 que ve conté antes que era de 1991 al 1993 en estos años aquí había este pueblo que se llama Zafirana y la lava estaba llegando a Zafirana para destruir este pueblo entonces la protección civil estaba muy preocupada por esto empezó a hacer una serie con juntos con el ejército han intentado de hacer una serie de acciones de mitigación del riesgo una consistía en la consistida en el crear barreras para detrazar el avanzamiento que funcionó un poco que lo detrasó pero que el flujo de lava se mantenía bastante alto y no duró por mucho tiempo porque en pocos días esta vacina se llenó y la lava pasó se intentó también de hacer diversión con explosivo para deviar la lava en un canal cerca de esto cuando estaba para llegar a la etna con esta ópera de perdón a zafferana con esta ópera de mitigación que detrasó el avanzamiento de la lava afortunadamente el flujo se quedó se apagó esto duró dos años y la ciudad no fue empatada no alcanzó no se quedó aquí pero esta es la escalera aquí son cinco kilómetros estos son como uno dos tres cuatro cinco un kilómetro antes de zafferana entonces pero en estos años se han hecho muchos esfuerzos para intentar mitigar para evitar que la lava fuera esto hemos visto ayer con Hugo me traigo en este lugar cerca aquí a la universidad Cui 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 donde pasó una cosa similar hace dos mil años que la lava llegó en este caso destruyó la civilización en Cui Cui en este caso sí pero hemos utilizado este modelo que presenté antes para ver si podemos reproducir el avanzamiento es como simula el avanzamiento de la lava los colores indican el modelo funciona bastante bien en el senso que hay mucha difusión difusión numérica tenemos que solucionar y aquí la lava es como fue observado antes lleno esto rango y después que lleno este rango antes de llegar aquí formó el segundo de Monte Calana esto se ve bien en la mapping en la mapa del flujo obtenido en el campo antes produjo esto antes de formar esto se formó este nuevo rango que pasó de aquí y llegó aquí entonces como decía estos son los métodos la metodología principales que se usan para hacer simulación de lavas hay un otro que se llama rogo que no no he puso en esta presentación que es basado sobre que es un método bastante bueno basado en una solución analítica local acoplado con una ecuación similar para describir la temperatura la evolución de la temperatura que lo utilizan muchos la gente que se ocupa de remote sensing de satélite puede ser paragones dentro lo que vean de satélite que se simula con este módulo que se llama flogo entonces aparte de esto flogo que me olvidé de presentar son todos los modelos que existen para describir los flujos de lavas casi una hora y media si tienes pregunta en esto podemos hacer después una pausa y que tipo de lavas o sea que tipo de lavas podemos modelar porque bueno o sea las lavas pues hay bloques ¿no? sí no es que la lava real es no newtoniana no es no se puede describir en este esto en la mayoría de los modelos se asume que es newtoniana que es un fluido muy viscoso pero que se describa como si fuera newtoniano en realidad el comportamiento no es newtoniano no es tal vez se aproxima como si fuera un fluido de Bingham claro que los modelos no pueden reproducir toda la la complejidad que existe en el flujo de lava reales pero lo que necesitamos es comprender cómo podemos simplificar para hacer este tipo de problema tratable desde el punto de vista de modelos si vamos a ver todos los procesos claro que no podemos describir en detalle los procesos que ocurren en el flujo de lava real si vamos a ver un comportamiento general promedio lo podemos capturar con este tipo de modelos que hacen aproximación como si el flujo fuera newtoniano o de Bingham sin considerar todos los efectos que hay por ejemplo que la lava puede la lava puede formar barreras ella misma porque solidifica puede formar tubos que la insula eso se puede estudiar como efecto específico con modelos construidos para ser diseñados para hacer este tipo de estudio pero no para describir el flujo sobre kilómetros o en un área de estesa como la pendiente de un volcano si es es una aproximación que se usan convendría más centrar un poco el esfuerzo en trabajar en términos de la viscosidad de las lavas o sea en los parámetros que afectan la viscosidad la temperatura los gases la composición química si no hay mucho esfuerzo en esto para caracterizar eso pero el problema es que el control real lo que necesitamos en realidad es la viscosidad efectiva que no es la viscosidad porque no conocemos cuál es la cristalinidad cerca por ejemplo a la base a la base del flujo que es afectada también de efectos térmicos no hay otro efecto que no no que transcuramos en este tipo de descripción un modelo que hace un poco más una descripción más de detalle es de esto de los japonés que esto vaya a ver cómo cambia temperatura al interno de Choskún de estos cubos entonces ver el color aquí corresponde a diferentes temperaturas y diferentes temperaturas es asociada con diferentes diferentes fases como si fuera sólido aquí vean por ejemplo la parte cerca esto en este caso podría simular los efectos que la lava crea sus barreras o también que se puede crear un carapaz una corteza que la vaya insular pero desde el punto de vista computacional estos son prohibidos una cosa que quiero yo comentar es que por un lado está la la simulación el establecimiento de modelos y otra que tenemos también limitaciones de que todavía no entendemos completamente los procesos entonces para poder modelar necesitamos entenderlos también lo describimos también cuando conocemos procesos tal vez no es no es práctico no se puede incorporar en los modelos ¿cómo comparan los diferentes modelos contra los resultados reales o entre ellos? no no hay un estudio no hay estudios aprofundidos en esto la mayoría de las comparaciones de la comparación son muy cualitativas también de los cingulos modelos no los modelos entre ellos los cingulos modelos de menudo se paragona con se compara con con la observación de campo pero la mayoría se compara con la extensión areal de la lava no sé no hay estudio profundido para paragonar con el espesor o con la temperatura local es nos hemos en un estado que en el cual los modelos son tan avanzados de hacer unos estudios comparativos entre ellos cada uno propone su medicina esta es la filosofía cada uno defiende el modelo que desarrolló para con respecto a los otros en los campos porque estos modelos no se usan tanto porque es como la ceniza antes del criterio cuantitativo antes cuando se cuando era bastante decir se llega o no llega la ceniza no había un esfuerzo de paragonar entre ellos los modelos porque el atlete necesitaba estimar cuál es la probabilidad que la ceniza llegaba o no llegaba entonces cualquier modelo estaba bien también porque no es que necesitaba saber con precisión cuál era la concentración real en la lava hacemos en condiciones similares no necesitamos saber cuál es la cuantidad verdadera de lava que llega lo que nos interesa desde el punto de vista del riesgo es saber si la lava llega porque si la lava llega está destructiva por la temperatura entonces del punto de vista académico tiene sentido la pregunta que ha hecho ante ¿cuál es tu nombre? Amén Amén o la tuya tiene sentido por la investigación del punto de vista de riesgo esto es un tipo de proceso que es bastante saber haber una información semi cualitativa semi cuantitativa pero pienso que con la con la aumentar con el crecer de la potencia computacional se vaya a hacer un estudio comparativo entre los modelos se está haciendo por muchos modelos ahora empezaron por ejemplo a un esfuerzo de la llave 6 para hacer un estudio comparativo entre los modelos de flujo de flujo de preoclastas en realidad por todo lo paroclastic density current corriente de densidad preoclástica se dice que es coordinado de Sylvain Sylvain Chalbonnier y de misma manera me preguntaron yo estoy encargado de coordinar un otro grupo de todos los modelos del mundo que se usan para para simular la columna volcánica tenemos como 12 o 13 modelos vamos a hacer este estudio comparativo la exigencia nació del facto que hay muchos modelos y que hay una presión de la comunidad para mitigar el riesgo asociado con la ceniza volcánica sobre todo por los aviones en el campo del agua pensó que en el futuro se vaya a hacer un esfuerzo similar si en esta línea un comentario sería que incluso el concepto de peligrosidad y riesgo va cambiando no solamente la cuestión natural y la exposición sino también las necesidades por ejemplo en un momento dado se necesitaba saber si la ceniza llegaba o no donde caía etc pero ahora una necesidad muy importante es saber la concentración en el aire para saber si para decidir exactamente para saber si el avión puede volar o no en el caso de la lava también es que en Italia empezó a hacer estas obras de contenimiento obras para mitigar el riesgo como construcción de barreras antes no se hacía ahora en el último 10 años 20 años empezó a ser importante ser un poco más cuantitativo a ver cuál sería el efecto de una barrera sobre el flujo de lava antes no había interés por esto hemos tenido progreso claramente pero estamos en una fase que no hay la exigencia de hacer un estudio de tipo comparativo pero pienso que en el futuro se vaya a hacer yo pensaba también inclusive dentro del mismo modelo poderlo parametrizar es necesario estar comparando los resultados ¿no? ¿cómo estaban comparando si sacaban alguna distancia de Hardorf o tenían alguna técnica para la misma parametrización y para estudiar la sensibilidad de hacer análisis de sensibilidad de los algoritmos entonces tener una técnica rápida de estar comparando los resultados eso sería muy bueno no es fácil también porque no todos los modelos requieren el mismo input producen el mismo output pero claro que se podría hacer un estudio para ganar las variables principales de modelos como eso 3D son muy sofisticados pero necesitan también mucho más input de los otros el modelo que yo presenté antes esto es como no lo hemos propuso como compromiso entre un modelo 3D y un modelo muy simplificado como lo que dice la cosa más importante es la topografía al final tú pones estas reglas probabilísticas de propagación de la lava desde el punto de vista de riesgo es bastante lo que no te dice este tipo de modelos funciona bastante bien también fue paragonado en muchos volcanes en diferentes volcanes en el mundo eso de la máxima pendiente funciona bastante bien por saber cuál puede ser el camino más probable la trayectoria más probable lo que no te dice es cuánto tiempo necesita la lava llegar entonces tú puedes hacer ópera de evacuación o de cosas necesita esto necesitas saber cuánto empieza a llegar con qué temperatura llega en este punto por ejemplo en Goma que se le decía antes de Congo en el Mora Gira un flujo de lava poco viscoso muy fluido destruyó un barrio de la ciudad completamente pero la lava afortunadamente no es tan veloz como son los flujos entonces la gente tenía el tiempo de escapar pero claro que todas las cosas que tenía la casa las cosas que fueron destruidas mismo pasó a La Guay en La Guay hay barrios que fueron completamente destruidos pero afortunadamente la lava no es un proceso tan rápido como los laares o como el flujo de Proclaster por eso pienso que también no hay esta exigencia este esfuerzo fuerte pero estos modelos aparte la aplicación por la mitigación del riesgo este modelo sería bueno también por estudiar eventos del pasado para estimar cuál es el flujo cuál podía ser el volumen cómo afectó cómo se propagó en la diferente topografía se puede hacer para un estudio más académico se puede aplicar el progreso en este tipo de trabajos ha ido creciendo se ha ido mejorando de una pregunta en el que se hace o quiere saber dónde llegan los diferentes productos después cómo se distribuyen después cómo se pueden estimar las probabilidades inicialmente para cuestiones de protección civil es sumamente importante saber si llegan o no llegan si hay que sacar o no sacar o de dónde sacar a la gente ahora hay mucho interés por parte de las aseguradoras porque de ello va a depender el valor o lo que les van a cobrar por el seguro y ahora estamos entrando en un terreno sumamente interesante peligroso para los científicos de las responsabilidades en términos de protección de responsabilidad civil que eso es un aspecto que hay que también empezar a pensar y la IAPSE ya está pensando seriamente en cómo organizarnos para evitar precisamente que esto llegue este esfuerzo que es digamos académico en un momento dado se complique con una responsabilidad civil legal por eso es importante hacer reestima cuantitativa en términos probabilísticos no decir aquí la DEVA puede llegar aquí no porque estimar es más más útil estimar la probabilidad en términos de probabilidad esto porque la compañía asegurativa necesita números y también porque por la responsabilidad tú tienes que pasar una información con la incertitud relacionada entonces tiene que pasarla en términos probabilísticos no en términos absolutos porque la DEVA por ejemplo puede llegar acá y acá no puede llegar hay un punto donde tú tienes que trazar una línea y esto no es cómpito no debería ser un cómpito de los científicos los científicos tienen que pasar la información y todo el tomador de decisiones tiene que elegir dónde está la línea que divide la zona A de la zona B porque si vamos y continuamos sigamos a ser envolvidos en este tipo de decisiones es peligroso lo hemos visto en Italia con los procesos del águila por terremoto va a pasar seguramente si no ponemos nosotros reglas para pasar por riesgo volcánico también en Gracias por ver el video.